hola quiero mostrarles esta página voy a ir un poco más abajo para que se vea todo el ejercicio completo y hasta no termina pero quiero mostrarles también esta otra se dan cuenta es el mismo ejercicio sólo que aquí en esta hay mucha diferencia con ésta acá tenemos distractores para nuestros alumnos mientras que en ésta el alumno se va a dedicar a hacer el ejercicio única y exclusivamente ¿cómo se hace esto? muy sencillo vamos a la página original es muy importante que esa página la abran en el navegador Mozilla Firefox si su Mozilla no tiene los controles en este caso lo de arriba del menú generalmente viene de esa manera entonces pueden darle un clic aquí en esa parte perdón aquí en esa parte y seleccionar barra de menú ya tienen los las herramientas el menú etcétera bien entonces nos interesa únicamente rescatar eso entonces le damos un clic aquí donde dice herramientas después información sobre esta página seleccionamos multimedia y aquí nos muestra todo lo que la página tiene si veamos vamos uno por uno si le damos hacia abajo nos muestra que es una imagen si imagen, 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 etcétera lo que estamos buscando no es precisamente imágenes imágenes es un archivo que está hecho con flash aquí nos dice que está hecho con flash y si nos vamos aquí vemos que termina con SWF este es el archivo que andamos buscando además que aquí nos dice objeto entonces le damos clic derecho copiar cerramos esto y aquí borramos esa dirección pegamos la que tenemos en memoria le damos ir o presionamos enter y aquí tenemos el archivo SWF donde podemos hacer el ejercicio o nuestros alumnos podemos hacer el ejercicio sin infringir ningún derecho a propiedad sin dañar a terceros espero que les sirva este tip es muy 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 útil ok hasta luego bye bye